Gracias, compañeros, amigos que nos visitan, queremos todos ustedes hoy hacer un reconocimiento a dos personajes de la vida nacional que han impactado en nuestro país y que en este 20 aniversario del MPS hemos querido que se les haga ese reconocimiento, que se exprese y se diga con claridad el papel que ellos han jugado. El primer compañero y hermano nicaragüense a quien nos referimos es al compañero Onofre Guevara, el primer compañero de la Iglesia 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 de la Ig sido un luchador incansable, un hijo digno de la patria nicaragüense, y ha sido en particular un hijo digno, noble y trabajador insigne de la causa obrera, de la causa sindical nicaragüense. Con nombre de su oficio, de artesano, desde su oficio de zapatero, supo desarrollarse, formarse y contribuir en el movimiento sindical de los diferentes esfuerzos organizativos de los trabajadores nicaragüenses, y supo, lo cual es un gran mérito, unir su vocación, su sentimiento obrero y su vocación sindical, unirla con una visión de patriota, con una visión de ciudadano, democrático, adversario de todo tipo de autoritarismo y todo tipo de dictadura. Es uno de los grandes méritos de nosotros, precisamente, que no ha sido un dirigente sindical, sino que ha sido un dirigente sindical que ha dicho que los intereses de los trabajadores deben estar por encima de los intereses de grupos políticos particulares o de cúpulas políticas particulares que pretenden subyularlos y con sus propios intereses. Por eso, o no, por eso, es decir, de clase sindical y por haber un sentido patriótico con su visión nacional, es que te hemos hecho este reconocimiento público y hemos expresado esta palabra y pedimos de nuevo este acaso para nosotros. La otra persona a la que hemos querido hacerle un reconocimiento público junto con todos ustedes, aquí una razón particular de última hora no pudo llegar a este recinto, es al que hemos hecho este recinto, que hemos hecho este recinto, mi hijo de nacimiento, que 17 años trabajando en su pareja por ayuntos sindical, hoy es el mismo origen, hoy es el ayuntos sindical y hoy es el año que se ha hecho este recinto, hoy es el año que se ha hecho este recinto. Se incorporó a la lucha nicaragüense en contra de la dictadura de Solosa. Y Víctor se destacó precisamente no solo por su aporte en la lucha guerrillera, en los esfuerzos por construcción de la fuerza guerrillera en contra de la dictadura, se destacó también porque siempre en los temas de la organización campesina, en los temas de la organización social e inclusive en los años en ese contexto difícil de lucha entre los nicaragüenses en el que se concentró precisamente en el trabajo con los sindicatos del país, en el trabajo con los movimientos sociales con la UNAR con la TCE, con diferentes organizaciones que en ese momento fundaban por construir el territorio ese aporte tremendo en el sentido social y su aporte junto con otros compañeros en el sentido en la ilusión en mantener la esperanza de que la dictadura de Somosista era derrotable, fue incumiable hay que decir que por años que lo conoció más de cerca cuántos años estuvo metido allá en la montaña en los comienzos de los 70 hasta casi finales de los 70 y como él junto con otros compañeros que estaban en esta lucha se convirtieron en la antorcha que mantuvo viva la ilusión la esperanza y que logró prender y darle mecha al entusiasmo de la generación de los 70 para unirse a la lucha política por la dictadura de Anastasia Sobosa nuestro bravo a los 100 a los 100 un abrazo fuerte y un aplauso para el presidente muchas gracias gracias gracias